Este es el video blog de Redditum para el 26 de noviembre de 2012 analizando el mercado de divisas, el futuro de los índices americanos, el oro, el petróleo, también el índice alemán con el patrocinio de Ingresarios, nuestro texto guía, recuerden lo pueden encontrar en ingresarios.com también en la librería de Unidas en su versión impresa y en su versión electrónica en Amazon y bueno comenzamos nuestro informe semanal, el petróleo el día viernes, bueno el día jueves de hecho una vela de rango amplio, retroceso, ahora sigue por encima de boxes en el gráfico de 4 horas vela de rango amplio en el gráfico diario, retroceso, me parece que comprable en el gráfico diario para el petróleo ojo con este posible mínimo mayor o el retroceso tal vez a la parte superior del box 87.60 un nivel para pensar en demandar, aunque también estaremos atentos con el 87.74 parte superior del box anterior y el 87.95 también box anterior por ahí estamos encontrando algo de soporte, nivel que era ante resistencia se convierte en zona de soporte, estaremos atentos, interesante en la diaria creo que puede buscar estos niveles esta semana 88.72 o la parte superior del box anterior 88.33 estaremos atentos por ahora posible mínimo mayor o posible formación en P en 4 horas y en diario y bueno continuamos el análisis con el oro en el gráfico diario o vela de rango amplio el día jueves hablábamos la semana anterior de esta formación que teníamos en el gráfico semanal vela de rango amplio, la semana anterior consolidamos ya hablamos de una posible formación en P, de hecho planteamos una posible entrada en largo formación en P también en el gráfico diario ruptura del punto de control objetivo, primer objetivo, parte superior del box y bueno, creo que continúa con potencial alcista en el gráfico semanal gráfico diario luego de esta vela de rango amplio creo que deberíamos esperar retrocesos y retrocesos comprables el oro pues estaría entrando a zona de fluidez y valle creo que podría buscar tal vez esta zona el 1.769 estaremos atentos por ahora por encima de boxes en diario en semanal, aunque un poco alejado de boxes en semanal estaremos atentos a ese nuevo set de boxes también un poco alejado de boxes en 4 horas así que no descartamos retrocesos pero me parece que los retrocesos pues podrían ser comprados empezamos a analizar qué tan profundo es ese retroceso así que vamos a darle tiempo pero ya saben a la espera de posibles mínimos mayores en diario o en 4 horas bueno, mirando qué opinan en dónde se detiene el precio en el euro punto de control 1.29.85 nivel clave de resistencia en el gráfico semanal ahí se detiene el precio comienza el retroceso en el gráfico diario 4 horas nuevos boxes tenemos soporte al 1.29.53 de fallar ese nivel pues quizás tengamos bueno, tenemos de hecho espacio de romper esa zona esa parte inferior del box para desarrollar más mínimos o un movimiento un poco más profundo estaremos atentos con el gráfico diario venimos de una vela de rango amplio aunque un poco extendido el movimiento por velas así que podríamos esperar retrocesos estaremos atentos mientras se mantenga por encima de este nivel 1.29.40 creo que el euro continúa con potencial si está ojo con este nivel nivel clave de soporte para el euro 1.29.40 en el gráfico diario gráfico de 60 minutos con espacio para corregir al igual que en 4 horas de superar el siguiente nivel de soporte punto de control 1.29.53 bueno, también con potencial alcista la libra vela de rango amplio el día jueves viernes algo de consolidación y bueno, en esta sesión pues el precio bueno, creo que tendríamos algo de espacio para corregir en 4 horas ojo con este nivel de soporte en el gráfico semanal venimos de una vela de rango amplio 1.60.03 es un nivel para pensar en demandar de hecho la libra así que estaremos atentos con los retrocesos vamos a empezar a evaluar también que tan profundos son esos retrocesos para mantener la hipótesis de largo me parece que en la diaria o en 4 horas pues continúa con potencial alcista además en la semanal también ya estamos por encima de boxes bueno, y continuamos el análisis con el australiano luego de esta vela de rango amplio esa potente vela de rango amplio de hecho hablábamos la semana anterior de posibles mínimos mayores el precio estaba por encima de boxes el último video blog de la semana anterior hablábamos de ese posible rebote ahora estamos en zona de resistencia semanal 1.0481 y luego de una vela de rango amplio pues podríamos tener movimientos de consolidación que es lo que estamos viendo o posibles retrocesos así que parece que los retrocesos esta semana para el australiano serían comprables eso es lo que vamos a buscar posibles mínimos mayores en diario posibles mínimos mayores en 4 horas aunque ojo con este nivel nivel clave de resistencia 1.0481 tenemos soporte al el gráfico de 4 horas soporte al 1.0430 y en el gráfico diario al 1.0423 bueno también vela de rango amplio en el canadiense se nos desarrolló muy bien la formación en B revisen el video log del miércoles en la noche planteamos cortos posibles cortos en el gráfico diario para el canadiense rompe la consolidación y pues miren el desarrollo casi 40 pips desarrolla la baja el canadiense que ahora sigue en consolidación el gráfico diario sigue en consolidación el gráfico de 4 horas y la semanal pues rompe punto de control ahora estamos en zona de soporte zona de alto volumen a precio bueno de hecho ya estamos por debajo de la zona de alto volumen a precio semanal 99.35 nivel de resistencia ya ese nivel era de soporte ya estamos por debajo de esa zona creo que sería el siguiente nivel de resistencia tiene espacio para corregir en la semanal a la espera del desarrollo de máximos menores en 4 horas en diario para esta semana en el canadiense por ahora bueno y estamos en zona de soporte semanal para el franco vela de rango amplio en la semana anterior vela de rango amplio el día de hoy bueno perdón la semana anterior vela de rango amplio pero estamos en zona de soporte así que bueno a la espera de rebotes posibles rebotes movimiento extendido en la diaria así que simplemente vamos a darle un poco más de tiempo al franco la semanal pues sigue perdón la diaria sigue con espacio para corregir un poco más tal vez buscar el punto de control del box anterior 9254 siguiente nivel de soporte así que estaremos atentos con el desarrollo de posibles máximos menores en el gráfico diario recuerden luego de ese potente sell off luego de esa vela de rango amplio en la semana anterior pues podríamos ver movimientos de consolidación o posibles rebotes en 60 minutos creo que podría ser alcista en esta sesión tendría espacio fluidez y valle para desarrollar un posible movimiento al alza seguimos por fuera de boxes en 4 horas en diario y ahora pues por fuera de boxes en semanal ojo con este nivel 9294 siguiente nivel de resistencia para el franco que se encuentra en subasta de vendedores en marcos mayores bueno y también potente movimiento extendido al alza por parte del yen miren donde se detiene el precio en el gráfico semanal 8263 punto de control por esa zona empieza nuevamente la corrección formación en P en el gráfico diario creo que tiene espacio para corregir es una especie de doble techo también en 4 horas no descartamos posibles retrocesos movimiento extendido así que podríamos ver movimientos de consolidación quizás esta semana o posibles retrocesos no los descartamos aunque la subasta pues a pesar de lo extendida sigue en control de los compradores bueno y continúa potente al movimiento al alza por parte del índice alemán el DAX con espacio para buscar la zona alta volumen a precio 73.35 siguiente nivel de resistencia para el índice alemán sigue con potencia alcista vela de rango amplio en la semanal en el gráfico de 60 minutos y 4 horas también continúa con potencia alcista subasta en control de los compradores se extiende un poco ahora el movimiento por velas en 60 minutos de hecho ya tenemos magenta en el navegador y en el gráfico en el gráfico diario pues también ya tenemos 2, 4, 5 sesiones consecutivas al alza aunque el navegador nos sigue favoreciendo largos contra tendencia o con el high ratio en niveles extremos en el gráfico diario para el índice alemán bueno vela de rango amplio en la semanal para el Nasdaq será el comienzo del rally y el fin de año estaremos atentos por ahora es un tremendo movimiento que tenemos al alza del gráfico semanal una vela de rango amplio por encima de la zona del alto volumen a precio estaremos muy atentos con este nivel no descartamos un retroceso esta semana esta zona 26.03 un nivel clave de soporte para el Nasdaq retrocesos comprables en el gráfico diario seguimos por encima de boxes y en el gráfico semanal también retrocesos comprables en 4 horas bueno eso es todo lo que tenemos por el día de hoy este es el video blog de Reddit con el patrocinio de ingresarios nuestro texto guía bueno este fin de semana excelente evento que desarrolló Data IFX con el segundo congreso internacional de traders gracias a Juan Villegas tremenda presentación gracias a todos los ingresarios un gusto de verdad haberlos conocido nos vemos mañana les habla Luis Arias